Vamo' allá. El mundo sabe quién es el máximo líder. Tú estás más buena, te andé a rincón. Me voy a arrebatar tú el pantalón. Voy a arrebatar. Tú estás más buena, te andé a rincón. Me voy a arrebatar. Me voy a arrebatar tú el pantalón. Voy a perviarte duro tan suelo. Te adaptamos y vuelvo a ser trasero. Vamo' a venir, que me ha ganado en la duela. Vamo' to' en la mundo, alguien está así bruto. Dote despacio, vamo' a serlo sencillo. Dobla la rodilla, dobla la rodilla. Despacio, vamo' a serlo sencillo. Dobla la rodilla, dobla la rodilla. Esto es familia, cabrón. Yo vuelvo el loco con su pique, amante al tique. 15 mil en teta y nalga que alguien me explique. Yo escribí este chanteo pa' que se lo dedique. Su flow es pegajoso, tiene estilo, tiene chistes. Movimiento de cintura y de cadera. Hoy estoy mirando toda la noche entera. Movimiento de cintura, movimiento de cadera. Movimiento de cintura y cadera. Aqu." Caliente, 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 caliente. ص투 de cintura de cadera. Caliente, 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 caliente. ito de cintura de cadera. Cuchi Cuchi necesitas un poco de mí. Ahora sí estás lista para el mmm 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 열심히. Ay papi qué rico tú, ahora sí ya estás lista para el mmm mmm mmm. Cuchi Cuchi necesitas un poco de mí. Ahora sí estás lista para el mmm 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 Y te rellueca los ojos en lo que sigue brillando. Y te rellueca los ojos en lo que sigue brillando. Los sueltos son los delante de maquera Los especialistas en esto, papi A mí me gusta si te quitas la camisa Deja de escorrer, mami, no tengas tanta prisa Tú sabes que yo soy loco por tu sonrisa Soy esta clima, yo quiero pasarte prisa Me diría por el ritmo de boom, boom, track Me le pego por atrás Y esto si no te mueves de nuevo Me le pego por atrás Tú vas a mirar, tú vas a mirar, tú vas a mirar Tú boom, boom, dale, mami, que te voy a brillar Tú boom, boom, dale, mami, que te voy a brillar Tú boom, boom, dale, mami, que te voy a brillar Hacen un junte para la historia ¡Vamos a darle, ah! Me gusta que la lucha se te retombea Latina, preta, blanca o la que sea Ábrete, mujer, te voy a dar un poco de carne No vamos a irnos bien, pero yo no voy a casarme Me gusta que la música retombe la bocina Tira y dame Entonces, mami, ¿tú quieres más duro? Quiero pillarte en aquel rincón Dale, perrea, mujer, bailotea Déjame ver cómo en la pista me lea Si tú nos bailes bala y volvemos un terremoto PAM PAM PRR Day Dándote duro PAM PAM PRR Jajajajajaja Estas escuchando la nueva escuela DJ Braun sueltalo los demás se los dejo a la imaginación de ustedes